Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda de la mano de MXC que es uno de los exchanges, por no decir el exchange más barato que tenemos con un montón de promociones y ofertas, haz tu primer depósito tradea 100$, deposita 100$ y recibe un bonus de 20$ aquí tenemos de todo, fijaos, deposita, tradea y gana grandes premios un millón de catis, 7.000 en bonos ahora dejamos el link abajo, este es uno de los exchanges más barato maker 0%, taker entre 0.01 y 0.02 podéis aprovechar, tenéis un montón de depósitos, bonificaciones y opciones que es de lo más fácil y es uno de los que más nos gusta aquí tienes todos los anuncios, todas las promociones, todas las bonificaciones y demás entonces, ¿qué tenemos? Bitcoin bueno, vamos a ver Bitcoin, vamos a recargar la página bastante potente el gráfico de Bitcoin que es el que nos gusta vamos a ver el gráfico, este es un gráfico semanal fijaos como el gráfico semanal pues ahora mismo tenemos el techo de 65$ y el suelo, 65.000 dólares, el suelo de 52.700 no ha dado señal, a ver, no ha dado señal fijaos, el RSI estuvo sobrevendido en la zona 45 igual que lo estuvo sobrevendido en la zona 45 exactamente hace un año en el, en 2023, en septiembre, a mediados de septiembre del 23 y desde ahí rebotó bueno, pues desde aquí está rebotando a ver, con mucha diferencia Bitcoin es el más potente de todas las cripto no, a lo mejor no va a ser la que más va a subir pero desde luego segurísimo que va a ser la que menos va a bajar entonces si nos vamos a un gráfico diario que nos interesa nos ha superado la medida de 200 esta es la línea de tendencia vamos a quitar porque nos sobra vamos a ir quitando lo que nos sobra podemos, a ver, podemos tener un objetivo de corto plazo que es muy relativamente sencillo de sacar y el objetivo de corto plazo lo manda a Bitcoin a la zona actual de los 66.000 dólares bueno, pues ya está primer movimiento, corrección plana segundo movimiento 66.000, techo 65.000 pues más o menos a donde están el RSI que llega a esta zona se ve bastante bien, al final se ve bastante bien RSI sobrevendido fijaos, es que con el movimiento lateral es uno de los mejores movimientos que hay ¿por qué? ¿por qué? primero, si tienes rango que lo tienes en este caso 53.000, 65.000 eso es un 20% aproximadamente RSI sobrevendido, rebote RSI sobrecomprado, caída RSI sobrevendido, rebote RSI sobrecomprado, seguramente caída sobrevendido, sobrecomprado sobrevendido, sobrecomprado sobrevendido, sobrecomprado ¿vale? luego podemos usar el MAC el MAC lo hemos puesto nos da un poco igual lo vamos a quitar, no nos aporta mucho ¿vale? y este es el modelo entonces septiembre luego, oye que yo quiero comprar de largo plazo septiembre es el mejor mes agosto y septiembre son los mejores meses para comprar de largo plazo en octubre se inician las subidas y ya está con lo cual de momento estamos largos objetivo 65.000 65.000 está dentro de esta línea de tendencia alcista está dentro de este canal pues simplemente mantener ¿vale? ¿mantener hasta cuándo? bueno, ya tenemos el primer movimiento pues en cuanto haga una vela roja fuerte pues te sales ¿vale? no hace falta que sea una vela roja sencilla corta si nos vamos a CoinMarketCap pues fijaos en los últimos siete días pues es de las que más de las que más sube bueno, una de las que más de las que más 5% 5,5 5,7 esta es nada esta es nada Avalanche bueno, hay alguna que se incorpora pero en general no vemos un gran movimiento esta es la que quizás sea la más interesante Artificial Superintelligent Alliance que va a ser una fantástica maravillosa de inteligencia artificial que luego se hundirá y desaparecerá pero bueno mientras tanto pues estas dos son las que están petándolo ¿vale? el SUI este y el FED SUI y FED son las que más lo están petando fijaos el 45% también ahí tenemos Actos BitTensor bueno perfecto Inmutable y MX hay algunas cuantas que son que parece que están cogiendo protagonismo cuanto no sabemos el porqué a ver que más tenemos aquí 6 que también parece interesante luego ya veremos Celestia vale mira Celestia hombre que bien a ver alguna más o sea que hay algunas que ya están petándolo este es un una meme que desaparecerá como todas sabemos algunas que ya lo están petando CKB esta haremos ahora de ella Nervos también está perfecto desde aquí están algunas que la estamos viendo haremos algún vídeo de estas pero en general que vemos que las que tienen que seguir que son pues Solana vale acompaña a Bitcoin XRP una mierda 2G una mierda Tomcoin una mierda Trump flojita Cardano flojita alguna vez por aquí acompaña pero en general acompañan poco vale acompañan poco y ya llegan las nuevas vale las nuevas como puede ser Artificial como puede ser Sui Aptos pues ahí está pero vamos Bitcoin que es el que nos interesa este rebote tiene que llegar hasta los 65 66 y en teoría a partir de ahí caerse vale y vamos a decir lo mismo a medio y largo plazo esta es la mejor inversión del mundo un abrazo y hasta siempre quehouse tan ome